Hola, ¿qué tal? Bueno, pues bienvenido a este canal, mi nombre es Rosa, si no habéis visto ninguno de mis vídeos, así que os dejo por abajo la casilla de suscribiros que, bueno, últimamente tengo que dar las gracias porque hay muchísima gente que se está suscribiendo nuevo al canal, así que, oye, ¡bienvenidos! Bueno, pues hoy vamos a hablar de correctores. Yo no sé si habéis visto alguna vez alguna imagen, bueno, pues voy a sacar una propaganda de estas típicas que ponen en las tiendas, con alguna chica con la cara así un poco que parece como disfrazada. Seguramente la habéis visto por Instagram y, bueno, pues veis que lleva todo tipo de correctores, llevan morados, verdes, bueno, pues llevan de todo tipo de colores. Bueno, pues lo que vamos a hablar hoy es el tema de correctores porque cada corrector tiene un uso totalmente diferente. No sé si la habéis visto, pero hay como una especie como de rueda de color en el que se utiliza, bueno, o ayuda para que podamos, según el problema que tengamos o lo que queramos, pues eso, hacer que nadie vea, por ejemplo, puede ser pecas, ojeras, bueno, pues dependiendo el tono que tengamos en la zona que queremos cubrir, tenemos que utilizar justo el tono complementario. Por ejemplo, si tenemos mucha ojera y esa ojera es tono morado, bueno, pues como estáis viendo en la rueda, tenemos que utilizar un tono complementario, que en este caso sería el tono amarillo. Bueno, pues generalmente cuando compráis correctores, bueno, vamos a ver justo este, el de L'Oreal, infalible, total, cover, bueno, pues en paletas como estas, que tenéis varios tonos, bueno, pues cada uno tendría una función. En esta paleta en cuestión veis como tres tonos, tres tonos de beige, uno es más amarillento y luego va tirando hacia un tono más rosado, luego tenéis el tono morado y luego tenéis el tono verde. Los tonos amarillos lo que hace es corregir todo tipo de ojeras que sean moradas, porque el amarillo es el tono complementario al morado. Así que si tienes una ojera, lo que tienes que evitar es ponerte iluminador, porque el efecto será todo contrario. Aplica el corrector amarillo y así evitarás que se note esa ojera. Este corrector amarillo también sirve para unificar zonas que no están muy pigmentadas, con rojeces muy ligeros. En cambio, estos tres tonos que contiene esta paleta, el tono más salmón, lo utilizaríamos para neutralizar imperfecciones en tonos verdosos. Como las ojeras, cuando la veis, que más que tirar a un morado, tiran a este tono un poco monstruoso. El corrector morado, que yo creo que es el que más llama la atención cuando vemos una paleta de este tipo, es el perfecto para unificar pieles que tienen un subtono amarillo muy pronunciado, o para manchas amarillentas. Y el corrector verde es ideal para rojeces y granitos, porque yo creo que no es la primera vez que hemos puesto un poco de maquillaje encima, a lo mejor de un granito o de una espinilla, o cualquier imperfección que tengamos roja. Y hay veces que el maquillaje lo que hace es completamente lo contrario a lo que queremos. En lugar de cubrir, lo que hace es que se nota muchísimo más. Así que antes de poner el maquillaje, tendríamos que utilizar el corrector. Y bueno, pues hablando de correctores, L'Oreal, no sé si lo habéis visto, también he sacado este maquillaje que se llama Infalible Total Cover. A ver, bueno, pues es un maquillaje que, bueno, pues de una cobertura alta. Y bueno, pues ¿qué hace? Bueno, pues lo que hace es que cubre totalmente la zona en que queramos que no se note lo que hay debajo. Lo podemos utilizar, por ejemplo, si tenemos una cicatriz o si lo queremos utilizar en una zona que tenemos muchas imperfecciones. Es una base de maquillaje matificante, según comentan ellos hasta 24 horas, con una fórmula enriquecida, con una especie como de mineral que controla los brillos instantáneamente. Así que en principio no tendríamos que retocar el maquillaje si nos ponemos esta base de maquillaje. La textura que tiene, aunque es un maquillaje muy cubriente, tiene una textura fluida y no grasa. El tacto es aterciopelado y deja la piel suave, sin efecto máscara y sin resecar. Y luego, por ejemplo, otro uso que le podemos dar a este tipo de bases de maquillaje que contienen, bueno, pues tanto poder cubriente, es para el tema de tatuajes. Bueno, pues yo creo que hemos aprendido un montón sobre correctores en este vídeo, así que os voy a hacer un pequeño examen.